¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperaba haber alcanzado la punta después de ese clásico apasionante que quedó empatado? Hasta porque ya sabíamos el resultado de nuestro rival. Era importante ganar. ¿Cómo se fue pasando el partido? Pienso que por el partido que hicimos podríamos haber hecho un poco más de goles también. Porque hemos tenido muchas oportunidades. En el final fui obligado a hacer los cambios porque algunos jugadores cansaron. Pero lo más importante es que conseguimos llevar el partido hasta el final. Y salimos de la cancha con los tres puntos que era lo que queríamos. El tema de haber alcanzado la punta después del clásico. ¿Qué siente de haber alcanzado la punta? Que han vuelto a la punta, están compartiendo la punta en las primeras posiciones. Sí, sí, sí. Pensaba que era el partido pasado que teníamos alcanzado 4 a 3 y después han empatado. Era importante, ¿no? Como hablé, sabíamos del resultado del rival ahí a Cochabamba. Creo que los jugadores han entrado muy motivados, sabiendo lo que tenían que hacer en la cancha. Muy contento por los tres puntos y por la prestación también de los jugadores. Álvaro Rodríguez, Fútbol Manía. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Un saludo de Fútbol Manía. Profesor, los cambios, lo acaba de decir, ¿no? El tema de cansancio y cuidar también a los jugadores. Pero no creo que un poco se desarma el equipo, en la defensa sobre todo, ¿no? Porque ahí es donde sufrió un error de Reyes, que bueno, el VAR anula ese gol, pero que podía costarle mucho más a Bolívar. Y sobre el final sale sufriendo su equipo. Gracias. Muy importante que el VAR llamó, ¿no? Algunas acciones que eran duvidosas. Yo creo que tienen que proceder siempre así. Nosotros tenemos por adelante otros siete partidos. Algunos jugadores ya tenían sentido algunas molestias en el último partido. Uno u otro jugó porque no tendríamos uno u otro jugador en una determinada posición. Por eso que hicimos los cambios. Hemos sufrido, pero lo más importante es que todos soportaron ahí hasta el final. Los errores pasan en el fútbol, pero lo más importante fue la victoria. Y todos están muy contentos. Sergio Guardia, Éxito Sports. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Estamos en el Éxito Sports. Bueno, hace unas semanas y en los últimos partidos, el bolivarismo tal vez dudaba un poco, ¿no? Era un poco más pesimista de cara a la pelea por el torneo. Ahora con esta victoria y el cambio de aires, ¿crees que es una nueva vida? ¿Crees que es una nueva vida para Bolívar? ¿Crees que es una nueva vida para el hincha que sueña con el campeonato? Yo te juro, cuando escucho hablar que estaban un poco pesimistas por lo que pasó ahí en los últimos partidos, yo no concordo porque teníamos ocho partidos por adelante. El primero tiene tres puntos, son partidos difíciles, puede pasar de todo, pero pesimismo, yo no sé, no es esta mi opinión y no es como pienso, porque yo creo que con ocho partidos por adelante, teniendo un equipo como tenemos, nosotros aún somos los campeones, por esto creo que no solo nosotros, pero los hinchas también tienen que creer en lo que estamos haciendo aquí, porque ocho partidos son muchos partidos, todo puede pasar. Hoy el rival perdió a Cochabamba, nosotros ganamos, estamos con 51 puntos, 50, mañana juega el Always, si el Always gana, van a 51. Y nos quedamos todos ahí, y hasta el final todo puede pasar, pero yo creo que la hinchada tiene que ser un poco más optimista en todo lo que estamos haciendo aquí. Es normal a veces se aburrir por un resultado, pero el equipo está a 15 partidos sin derrota, así que yo creo que todos tenían que acreditar un poco más en lo que nosotros estamos haciendo aquí. Daniel Suazo, FM Bolívar. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, 15 partidos sin perder, hoy el gran ausente por ahí fue Francisco Da Costa, se lo ha extrañado mucho con palos de por medio. ¿Qué le pareció el rendimiento de Víctor Ábrego, que bueno, ha sido aplaudido por el hincha, que ha tenido buen rendimiento a pesar de ese gol anulado, y le vuelve a dar la oportunidad a la juventud? Jefferson Mamani reaparece, ¿qué le pareció la actuación de este jugador? Este es un chico que estamos cuidando mucho, porque es un jugador con mucha calidad, es un jugador que acelera en el momento cierto, que domina, entró con una experiencia hoy impresionante, espero que siga así, porque tiene un futuro muy brillante en el fútbol boliviano, y quizá también para jugar afuera, hay que mejorar siempre, como siempre hablamos con los chicos, tiene que se preparar bien, porque creo que va a ser un gran jugador. Ábrego, para mí, hizo un buen partido, le faltó un poco más el ritmo de juego, creó dos, tres situaciones ahí, erró, ¿no?, dos goles, hizo un gol, no sé si era fuera de juego, que el VAR llamó, pero para mí, sufrió muy bien la ausencia de Chico, abriendo espacio, se entendiendo muy bien con Pato, así que, creo que estamos ganando un otro jugador ahí, en relación al ritmo de juego, para el final del campeonato. Vamos a volver con la ronda de preguntas, Yulisa Mesa, Fútbol de Primera. Profesor, se le viene ahora una dura prueba en Montero, ante Guavirá, justamente, siguen sufriendo el tema de las bajas, hoy día, Carlos Malgal, que sumó su quinta amarilla, será nuevamente baja, ¿cómo está analizando el tema de las bajas que tiene por partido, tanto por expulsiones o por tarjetas amarillas? Y si ya se ha podido hablar con el departamento legal, sobre la posible anulación de la tarjeta roja, que recibió Gabriel Villamil, justamente lo hacía público el presidente Marcelo Claure. De la tarjeta roja, creo que él se quedaría fuera un partido, como se quedó hoy, y creo que lo vamos a tener para el próximo partido, no solo él, como espero que Justiniano, Chico y Javier también, rojas. Es un partido muy difícil, y sería importante contar con la presencia de todos los jugadores, tener todos a disposición, para que podamos poner en la cancha, lo que estarán en mejores condiciones. De nuevo, un otro partido difícil que tenemos afuera, pase lo que pase, yo creo que tenemos que seguir trabajando, intentando siempre hacer el mejor, hasta el final, porque yo creo que el campeonato se decidirá en las últimas fechas. Álvaro Rodríguez, Fútbol Manía. Profe, nuevamente por acá, ¿qué opinión le merece saber que el árbitro Gat Flores, quien tuvo problemas con Bolívar, con Always Ready, con Die Strongers en el Clásico, hoy también estuvo en un partido de Bolívar, pero en el VAR, no le llamó a la susceptibilidad, o si puede darme su opinión, si era lo correcto, o era mejor que este otro árbitro en el VAR, que no sea Gat Flores? Es una cuestión de la dirigencia, de hablar de esto, yo ya hablé el otro día, creo que todos vieron también que hubo muchos errores en el partido pasado, esto fue nítido, pero yo creo que hoy, por lo menos ahí en el VAR, creo que hizo la suya parte, llamando los lances duvidosos, para que el árbitro de la cancha pudiese analizar también, cómo tenía que ser el partido pasado contra el de Strongers, si volvemos ahí al partido pasado, el balón ahí de Rubén no era córner, un penalti en César en el primer tiempo, un codazo en Diego que era roja, esto podría cambiar el partido, pero yo creo que hoy ahí fue muy bien, hizo la suya parte de la mejor manera posible, lo que nosotros siempre esperamos es que todos mejoren, tenemos que mejorar nosotros también, tienen que mejorar ellos, tienen que mejorar el campeonato, es para esto que estamos trabajando, los errores pasan, tenemos que elevar como ejemplo para las próximas partidas. Sergio Guardia, Éxito Sports. Bueno profesor, entre las figuras del partido, junto con Roberto Carlos, tal vez estuvo Rubén Cordano, atajó un penal vital, demostró tal vez que sí puede atajar penales, contrario a lo que la gente tal vez decía, y creo que esto sirve para que el jugador pueda mejorar, continuar todavía creciendo con una gran madurez. ¿Qué opina usted del partido de Rubén, que fue casi uno de los pilares para que Bolívar saque la victoria? Lo que hablo de Rubén es para intentar salir jugando, sin pelotazos adelante, porque el balón lo tenemos que poner ahí a tierra, e intentar jugar. A veces comete errores, que es normal también, como todos los otros arqueros cometen, pero yo creo que... una de las virtudes de Rubén es jugar con los pies, no hacer pasar el tiempo también, que muchos arqueros aquí en el fútbol boliviano se lesionan fácilmente, yo creo que Rubén, y principalmente el arquero del Nacional Potosí, hoy dieron una demostración de lo que se puede hacer los otros arqueros también. Roberto es uno de los principales jugadores que tenemos, hizo un gran partido, estaba sentiendo un poco la pierna, por eso que lo saqué. Sagredo hizo un gran partido también, yo creo que son jugadores que están mejorando mucho, yo estoy muy contento por lo que ellos están haciendo. Bien, la última pregunta la va a hacer Daniel Suazo, de FM Bolívar. Profesor, hablando por el tema de la hinchada, tuiteaba Marcelo Claure, hay que pedir el apoyo al hincha, la unidad, hay por ahí algunos llamados hinchas, entre comillas, que están dividiendo este tema, creo que hay que llamar a la unidad, y que sigan apoyando en todo momento, si se quiere soñar con este bicampeonato, profesor. Yo hablé, porque no podemos ser pesimistas, porque somos los campeones, aún somos los campeones, y creo que la mayor parte de la hinchada, que acredita en todo lo que estamos haciendo, no es así, por eso que pido siempre el apoyo de los hinchas, que en los próximos partidos aquí comparezcan, que puedan nos alentar, serán partidos importantísimos, todos nosotros creemos en el bicampeonato, es para esto que estamos trabajando, y necesitamos de los hinchas siempre cerca, para que el espectáculo sea mejor, para que todo sea mejor. El otro día, después que hicimos el cuarto gol ahí, yo fui ahí en el alambrado, porque tenía los hinchas del Bolívar ahí, y estaba hablando para ellos, y quería escuchar lo que ellos estaban hablando también, y dijeron que yo estaba no importunando los hinchas del Destrongues, no podría hacer eso, porque ahí detrás de nuestro banquillo, tenía más hinchas del Bolívar, do que de Destrongues, como el clásico fue también, 60% del Bolívar, y 40% del rival, así que nosotros necesitamos siempre, de los hinchas cerca, para que podamos siempre intentar hacerlo mejor en la cancha, sea cobrando, sea alentando, es importante siempre tener a los hinchas aquí en el estadio. Bien, de esta manera hemos concluido con la conferencia de prensa del profesor Antonio Sago, del postpartido Frente Internacional Potosí. Gracias y buenas noches. ¡Gracias!